Es donde empieza esto. Había vídeo. Sí, es un casino. Sorprendente. ¿Quién se lo iba a pensar? Hermana, mira, podemos enfrentarnos ya. De verdad, viendo lo que nos viene por delante. Podemos enfrentarnos ya. Tardamos menos. Si creo que podemos contigo. Tampoco es que no te creas gran cosa. Tú tampoco. ¿Quieres que acabemos con esto de inmediato, eh? Ojalá. Eso nos lo pone más fácil. Adelante. No hables conmigo como si fueras igual que yo. Soy la manager de este casino. Además de su jugadora número uno. Cabe si está todo amañao. ¿Que te crees que no hemos visto el piso de abajo donde estáis ahí controlando desde las sombras? ¿Quién va a ganar y quién va a perder? Llegados este momento, no tenéis la cualificación para luchar contra mí. No, he farmeado. Créeme, te puedo. Parece que nos menosprecia. ¿Y qué si queríamos luchar contra ti no importa lo que digas? Tuve que ganar una y otra vez para llegar a mi rango de número uno. ¿Cómo puede ser que en tu mente te percibas como la número uno cuando en la realidad estás ahora mismo todavía peleando para que te den el ascenso ese? O sea, no puedes verte a ti misma como la número uno, no me lo creo. Si estás todavía ahí diciendo, me cago en la puta, no, hay nada que pueda hacer para que me consiguiera esos ascensos y me marginan por ser mujer. Me tengo que esforzar más porque soy mujer y aún así no consigo llegar al mismo nivel que un hombre, nada más que por eso. Si quieres enfrentarte a mí, tienes que continuar ganando también. ¿Continuar ganando? Esto debe tener que ver con que este sitio es un casino. ¿No habéis intentado, nadie, yo que sé, tirarle, pegarle un puñetazo o algo? A lo mejor cuela. Tú. Anne. Hazle... Agila o algo. Por probar. Digo, en lugar de quedaros ahí pasmados. Correcto. ¿Tenéis la confianza para ganar? Puede que... Esto es una frase hecha que básicamente es como que puede que te sorprendamos si no tienes cuidado, puede que... Te quitemos el puesto si no tienes cuidado. No esperaba mucho de ti. No espero mucho de vosotros, pero estaré esperando. No, no le dejéis que haga el chasquido de dedos. Quitarle un poco de vida, aunque sea de... ya para empezar. Esto es distinto de nuestros antiguos... De nuestros anteriores oponentes. Prefiere... Maquinar, tramar... En lugar de utilizar la fuerza bruta. Está yendo para arriba. Buena observación. No esperaba venir hasta un palacio para acabar... Apostando. Nunca hemos hecho nada como esto. ¿Qué hay de vosotros? Si esto está amañado, ¿no? ¿Lo has visto que está amañado? Me parece que esto va a llevar más tiempo del esperado. No tenemos tiempo que perder. No hay de qué preocuparse. Dejarme esto a mí. Las habilidades detectivescas no te van a valer de demasiado... Jugando a la ruleta. Bueno, a la ruleta, tal vez. Me refiero jugando a la máquina esta, tragaperras. ¿Sabes cómo hacer esto? Hombre, tampoco es... Muy difícil. Imagino que si ese verdad listo de esto de detectives habrá contra cartas. ¿Dónde está el Blackjack? Estoy bien informado en lo que hace falta para ganar. ¿Suerte? Te he puesto un colgante con más tres de suerte. A lo mejor te vale. De cualquier forma, tenemos que apresurarnos y cambiar el corazón. Cambiarle el corazón. Te has puesto los calzoncillos de la suerte. A Ketchi lo necesitamos. ¡Tienes la A! Tu traje... No lo había visto. No lo había visto todavía nunca. Tu traje... En el cinturón... La hebilla... Aunque cierro los ojos, no puedo no verlo. Ya lo he visto. Y ahora que lo he visto, no puedo no verlo. Dime que lo he visto mal. No pone la A. Tu traje pone la A. ¿Serás desgraciado? De cualquier forma, tendremos que apresurarnos a cambiarle el corazón. Si actúa de forma descuidada, tanto sus oportunidades para que la asciendan como su reputación como fiscal, decaerán significativamente. Saison no solía ser así, ¿verdad? ¿Cómo se puede ser tan egocéntrico? ¿Mi hermana perdió su sentido de los pantalones cortos? Pues que sus deseos se vieron distorsionados. Ha traicionado los pantalones cortos a por ella. ¿Crees que hay algún evento particular que condicionó la creación de su palacio? Creo que está relacionado con la muerte de mi padre. Mi hermana se atribuyó todas las responsabilidades de encargarse de ello. De la muerte de su padre, supongo, del hecho de después de cuidar y todo eso. Ella misma. Intentar conseguir un sueldo para vivir, ganar una promoción, un ascenso en una sociedad de hombres y... ...y hacer cumplirla pantalones cortos al mismo tiempo. Esas cosas puede que la hayan... ...que haya sido un peso para ella. Y han... ...desembocado en la distorsión de su corazón. Mis disculpas, pero no tenemos tiempo para ser sentimentales. Cuanto más esperemos, más gente sabrá sobre nosotros y la investigación avanzará también. Por eso tenemos que infiltraros en este palacio tan rápido como sea posible. Lo siento, me tomé un día para jugar al juego ese de los disparos, de hecho no lo llegué a hacer. Oye Futaba, tienes que hackear otra vez la página web del juego. Luego te lo cuento. Pero hemos llegado un poco tarde nada más que por eso, pero no se volverá a repetir. Nos desafió a que llegáramos hasta ella después de todo. El tesoro de Nijima tiene que estar en su base de operaciones de manager. De todas formas, tenemos que llegar para allá. Bueno. Vamos a... Vamos a repasar nuestra situación. ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer? Debería estar bastante claro. Tenemos que jugar en el casino y ganar. Los clientes están divididos en los siguientes pisos basándose en su rango de jugador. Si deseamos entrar en un piso más alto, tendremos que aumentar nuestro rango. Así que eso significa que tenemos que ganar y... Conseguir el derecho a seguir hacia arriba. Y como lo mencioné antes... Se utiliza una... Tarjeta de miembro distinta dependiendo de tu rango. Tenemos que tener una tarjeta... Para el piso del... Límite alto. Supongo que para las apuestas gordas. Para las apuestas guays. En algún sitio de por aquí. ¿En serio? Qué... Molestia. ¿Por qué no empezamos... Andando por este piso? Esto debería ser una buena forma de conseguir información. Y entonces a partir de aquí el juego cambia un poco, no el juego. Pero de verdad tenemos que apostar. Aunque es de verdad, pero de mentira en cierta forma. Lo importante es coger todo lo que no esté atado al suelo. Como por ejemplo esto. Seguro que nadie se altera porque estemos destrociendo la decoración. Uh, doble. Pero hay que apostar, de verdad. Así que entremos en una puerta y veamos lo que hay. Oye, tú por cierto, creo que aquí se utiliza un dinero distinto. Bienvenido al piso de los miembros. Recibimos el aviso de que ibais a venir. Así que... Todo esto está saliendo según sus planes. No puedo evitar sentir que me están manipulando. Primero, os vamos a dar un regalo de bienvenida. Por favor, aceptad estas monedas. Tenemos mil monedas. ¡Yu! ¿Qué puedo comprar con mil monedas? ¿No las están regalando así tal cual? Sí, no. Así es como te cogen. Así es como te pillan, Anand. No, no... No caigas. Te dejan probar un poquito y entonces luego... La primera es gratis, pero luego me tienes que pagar. Así que no te confíes. Tal vez sea una muestra de confianza. Parece que realmente no tiene intención de perder. No, esto es bastante estándar. Eres nuevo, regalo de bienvenida. Y luego, cuando me estés llorando porque te has quedado sin dinero y estés suplicándome hipotecar tu casa, ya me dirás si es una buena forma de hacer negocios o no. Ahora, a la izquierda del mostrador está el área de juegos de dados, mientras a la derecha están las máquinas tragaperras. ¿Cómo se llaman realmente las... son tragaperras y ya está? Las máquinas estas del darle para abajo y unir tres símbolos iguales. Por favor, dirigiros a la que queráis. Por cierto, creemos que los principiantes encontrarán que los juegos de dados son más adecuados a sus gustos. Ok. El juego me está diciendo por dónde ir ya directamente. Además, este es un mapa del piso de los miembros. Por favor, aceptarlo. Más mapas. Maravilloso. Eso significa que probablemente deberíamos ir a donde los dados, ¿verdad? Oh, y una cosa más. Las monedas del casino se pueden cambiar por premios en este mismo mostrador. Por favor. Ser libres de... De preguntarnos sobre este servicio. ¿Premios qué crees que podemos conseguir aquí? ¿Algo recupera SP? Porque lo quiero. Dame 100. Nuestro premio más deseado es una tarjeta de miembro para entrar en el piso de las apuestas altas. Sin embargo, el premio a cambio de este objeto son 5.000. O sea, que cuesta 50.000 monedas. ¿Son monedas? ¿No lo llamáis fichas? Ya veo, creo que... He descubierto la intención de Salesan detrás de todo esto. ¿Quiere... Que obtengamos esta carta ganando monedas en el casino? Pero es absurdo. 50.000 monedas solo nos faltan 49.000. No te creas que es tanto. Salvo que se ganen muy poco a poco. Que es el caso. Ah, también le permitimos a los jugadores que saquen monedas. Que cambien, vamos, dinero por monedas si hace falta. Hasta... El límite máximo del total que haya habido en su tarjeta. No puedo comprar el acceso al siguiente piso directamente. Hay que apostar, quiera que no. No quiero hacer eso. El juego se ha propuesto que si tienes mucho dinero a ahorrar a este punto no digas, venga, no te lo saltes, por Dios. No quiero hacer eso. Deberle dinero a un casino extraño dentro de la cabeza de alguien me da demasiado miedo. Ah, bueno, quedarnos por aquí no nos va a llevar a ninguna parte. Deberíamos ir hasta el sitio este de los dados, al juego este de los dados. En realidad, ¿os importa si hablo con vosotros de antemano? ¿Hay algo en lo que estoy pensando? Así que nuestras dos opciones son los dados y las traga perras. Las cuales ya están aquí, no sé por qué tenemos que ir a otro ala. No me sorprendería, lo más mínimo, que estuviera amañado de alguna forma. No te sorprendería, no. Lo hemos visto todos. No me vengas con tus deducciones. Lo hemos visto todos que esto está amañado. Tenemos pruebas. ¿Crees que está haciendo trampas? Lo sabemos seguro, Ryuji. Recuerda, esta es una corte en el mundo real. ¿Sabes? Es bastante particular sobre ganar aquí. Para... Compound... Compound... Para recopilarlo, para condensar eso que os acabo de decir. En resumen... Los... Los acusados en Japón son... 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 Son acusados, son encontrados culpables. Aún en un porcentaje del 99,9%. La victoria es casi inobtenible. ¿Qué? ¿Cómo puede ser un porcentaje así realmente posible? ¿Todos esos veredictos son correctos? No exactamente. Los investigadores son humanos también, después de todo. Entonces... No eres la primera en señalar la naturaleza amañada del sistema. La... Los fiscales son casi imbatibles. De verdad tienen tanto porcentaje de victoria en Japón, aunque sea un poco menos, un 90%. Vale, 90% me lo puedo creer. Pero aún así... Tantos... ¿Qué hay de los... Casos... Por eso los casos de... Acusaciones falsas son... Tanta... Causan tantos revuelos, son extremadamente raros. Pero es una auténtica mierda, que te arrastren cuando no eres culpable. Por supuesto, y si no nos damos prisa, las razones fantasmas... Serán víctimas de un... De un destino similar. No vamos a ganar esto, no importa cómo. Maravilloso. Hay una sala segura por aquí. Debería aprovecharme y guardar. Oh, una sala segura. Vamos a dormir la mona. Podemos utilizar este sitio para guardar y esas cosas. Y me parece... No ha sido muy largo el live stream, me temo, pero... Me parece que deberíamos dedicarnos al vicio el próximo día. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No, no vamos a cortar inmediatamente ya. Pero que sepáis que vamos a cortar ya mismo. Vamos a mirar este piso. Vamos a ver su estructura. Pero no vamos a hacerlo. Vamos a jugar un poco a los juegos de azar. Pero mañana ya nos apostaremos la hipoteca. ¿Quieres que vayamos a los dados? A los dados que hagamos. ¿El regalo este es para mí? No lo sé, pero yo lo cojo. Oh, 100 monedas. Gracias. Parece que es una explicación de las reglas para el juego de los dados. Por favor, disfrutad de este simple juego en el cual tenéis que adivinar el número total que aparecerá en los tres dados. Esos son una posibilidad de entre 20... No, en realidad... Pero vamos, que es complicado. Es entre 18. Es una entre 18, pero es mentira porque es entre 3 y 18. Y hay más posibilidades de que salgan algunos números que otros, pero aún así es difícil. Una predicción correcta duplicará tu apuesta. Mientras que acertar las 3 lo triplicará. Ah, solamente hay que acertar qué número va a salir. Pensaba que era adivinar entre 3 y 18 qué número va a salir. Digo, uff. Complicado. Pero si es entre 1 y 6, ya por lo menos es un poco mejor. Conseguir emparejar 3 6 es... Quintuplicará tu apuesta original. Entonces no es adivinar, es que coincidan los dados. No me he enterado al final después de tanta tontería. Caos especiales... Aparte... Poder apostar en este juego cuesta 25 monedas de casino. Maravilloso. Vamos a mirar los dados y a gastarnos monedas. Porque va a ser imposible de ganar porque eso está mañadísimo. Así que este es el juego de dados. Qué sitio más sortera. Lo es un poquito, no te voy a mentir. Sí, supongo. No es... Como lo describiría exactamente en una... Estudiante de instituto normal. Pero bueno. De cualquier forma deberíamos adentrarnos más adentro. Y aquí podremos cambiar las monedas, supongo. No lo sé. Otras 200 monedas. Oye, me está saliendo rentable esto. Romper todo el mobiliario que veáis. La parte buena es que por aquí no parece haber enemigos. Pero creía recordar que por aquí va a haber enemigos también. Definitivamente por dentro hay enemigos. Pero vamos a jugar a los dados. Tiene una ruleta esto. ¿Cómo funciona? Bienvenido al juego de los dados. Por favor disfrutad de este simple juego en el que tenéis que adivinar el número total. Pero total no significa el número... El número total que aparecerá en los tres dados. Una predicción correcta duplicará tu apuesta. Bla, 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 bla. Y lo más importante... Que tener... Juntar tres seises es una victoria suprema. Sin importar lo que fuera tu apuesta inicial, el resultado será el quinto... Cinco veces más que eso, vamos. El... Sí. El quíntuple. Poder entrar a jugar a este juego son solamente 25 monedas de casino. ¿Cuánto queréis apostar? ¿Queréis apostar? Por favor, predecir el total de los tres dados. Ah, ok. Hay que decidir si va a ser entre dos rangos distintos de números. Es una cara o cruz, básicamente. Y las posibilidades yo creo que sean entre 3 y 10 y 11 y 18 son las mismas. Porque es la mitad exacta. ¿Cara o cruz? ¿3 a 10 o 11 y 18? De hecho, nunca he jugado al juego este de los datos, vamos. O sea, en este juego sí. Pero no, de verdad. No me acordaba de las normas, ni tampoco es que me interese especialmente. ¿A la baja o a la alta? Está un poco empatado. Al final va a ser al azar todo. Todo va a ser al azar. El azar, predecirá el azar. Esta opción. Ahora dicen la otra. Maravilloso. La suma de los datos es 5. Ups. Con la lástima, señor. La banca gana. No puedo apostar más de 25 dineros. Porque así no lo vamos a terminar. Nunca. Te gustaría continuar jugando. Venga, una más. Estamos en racha de perder. Por favor, predica. Vamos a otra vez a hacer al azar. Azar. No nos ha fallado nunca. Ni nos va a fallar nunca. Otra vez. 11 y 18. Ok, esto ya está muy, pero que muy amañado. La suma es 4. Con la lástima, la banca gana. Sí, bueno, podéis predecir cómo va a ir todo esto. Vamos a hacer como que seguimos jugando, pero en realidad no. Esta está cerrada, ¿por qué? Buenas. Pero el caso es que son 3 habitaciones para jugar aquí a los dados. Hemos visto ya un juego. Vamos a ver... Creo que no me gusta este juego. Vamos a ver la ruleta. No, las tragaperras. Ya digo, esto en realidad lo vamos a hacer el próximo día. Pero le echamos un vistazo a lo que podemos hacer el próximo. Como seguir consiguiendo monedas galatís. Parece que las reglas del área de las tragaperras están aquí escritas. Déjame ver. Este juego consiste en alinear los símbolos en las ruedas de las tragaperras. Los premios son 20 monedas porque sean todo cerezas. 120 monedas por bar, las estas que pone bar. Y 200 monedas por un triple 7, sí, cuenta con ello. Solo 200 monedas, qué desperdicio. La apuesta por una partida son 20 monedas. O sea que sacar las 3 cerezas casi no te da beneficios. ¡Hola! Bienvenidos a... Tú no me vas a pegar una paliza, ¿verdad? Tienes pinta de querer darme una paliza. Bienvenidos a la habitación de las tragaperras. Aquí jugaréis a un juego que requiere que... ...combinéis los patrones de la... ...en las... ...ruedas rodantes estas. Sí, en las tragaperras. Estamos aquí para vencer... ...para ganar monedas, no para jugar a tu juego. Estoy, soy consciente de ello. Aunque para ser perfectamente honesto... ...me han dado permiso... ...para mataros a todos vosotros aquí mismo. Vaya por Dios, había un semi-jefe aquí metido todo este tiempo. ¡No te tengo! Pero vamos, tienes pinta de que te aferte la luz un montón. ¡Maravilloso! ¿Qué opináis de ataques cuerpo a cuerpo? Por no cambiar de persona. ¡Oh no, guerra de precios! Mierda, me han cabreado al tío que usa ataques de luz. Creo que debe ser que deben tener algo como una forma de reflejar ataques físicos. ¡Buen intento! ¡Prueba otra vez! ¡Ah, os afectaba nuclear! Ahora lo sé, me será útil para el futuro. Bien. Está hecho, ha sido un combate extraño, pero gratis. Nueva habilidad. Agidine me interesa. Me interesa bastante. Bastante, bastantillo además. Con Fire Boost va a ser una fiesta. Sigo sin acostumbrarme a la forma de tu nueva persona. Es rara. Parece que... Estas interferencias van a ser inevitables. Tenemos que estar siempre vigilantes. ¡Espera! ¿Por qué... No reaccionaron los invitados a esa batalla? Probablemente sea porque la percepción de Sae-san del resto de la gente en la corte... Tal vez, según lo vea... Porque estoy pensando que lo está diciendo esto Yusuke, de Sakechi. Tal vez, según lo ve, solamente les importan sus propias victorias mientras ignoran las necesidades de los otros. Esa reacción realmente distinta de lo que vimos en el piso inferior. Me pregunto si este... Me pregunto si esta... Sí, me pregunto si esta actitud se vuelve más notable, más... Sí, cuanto más alto consigues ascender en el sistema de la corte, que la gente es más apática, vamos. Es posible, de cualquier forma podemos acceder con libertad a la habitación de las tragaperras. Deberíamos echar un vistazo. Aunque dudo que encontremos una lucha justa esperándonos en este casino de estafadores. Lo que tú digas, pero vamos a curarnos y vamos a guardar enseguida, pero antes... El problema de este piso es que hay enemigos. Tío, esto es una cantidad absurda de... De número de tragaperras, ¿eh? Espero que estén todas amañadas para prevenir que podamos ganar siquiera. Entonces deberíamos encargarnos de eso primero. No, creo que sería prudente examinar el área de las tragaperras antes. Los casinos tienen sus tragaperras con más alto límite de apuesta en alguna parte de la parte de atrás. Si vamos a superar su truco, si vamos a conseguir evitar su truco, ¿no sería más eficiente hacerlo en esas? ¿Cómo sabéis tanto de casinos? Eso es asumiendo que seamos capaces de resolver el problema. Confío en tu habilidad de... Encargarnos de algo así. Esta vez vamos a buscar... Esa dulce, dulce máquina tragaperras. Tú, Ryuji, aléjate de las máquinas. Que tienes... Personalidad impulsiva. Pero antes no puedo siquiera apostar en estas. ¡Jo! Voy a tener que esquivar más enemigos. No quería esquivar más enemigos. Son fáciles de esquivar, o sea, siguen patrones fáciles de predecir. Pero no, sí es un poco incordio. Ah... Ok, me he perdido. ¿Dónde estaba el baño? Porque aquí hay enemigos. Y no sé... Y esto parece la parte de atrás. No de las tragaperras, sino parece... Mazmorra que explorar. ¿Qué tendré que hacer después? Pero quería antes jugar las tragaperras un poco por ver... Cómo es. Antes de hacer lo que de verdad vamos a tener que hacer en este casino. Que definitivamente no es apostar. Que sí es apostar, pero no es apostar. Ya lo veremos el próximo día. ¡Uh! Te tengo. Débil a nuclear, ¿eh? Encárgate, Makoto. ¡Uh! Es verdad. Ahora cuando ataco... Cuando ataco tengo una cosa que puedo robar a la gente directamente. No sé si es por el arma o por qué. Decía encárgate, Makoto. No era esto en lo que estaba pensando, pero no te voy a decir que no. Solo uno... Bueno, vale. Me vale también. Menos hostias meten con las espadas de los huevos. Y ahora pose final de Reynona. Buen trabajo. Y nos llevamos más cosas que siempre. Bueno. Bien. Sigamos consiguiendo... Ah, ¿no me dan monedas? Quiero monedas. Pero también me vale el dinero de verdad. ¿Podemos cambiar luego los beneficios que tengamos por más cosas? Ahora que lo pienso. No mire los premios que nos daban por las monedas del casino. Debería mirarlo. Creo que esta es la sala de los guays. Vamos para allá. Pero los accesos están regular solamente. Estas son las trabas perras buenas. Una jugada gana 5.000 monedas. Me gusta eso. Tío. Mira todas estas... Jodidas máquinas. Esto tiene que ser el... La sala principal de la máquina... De las máquinas... Recreativas estas. ¿Cómo se llamen? Las traga perras. ¡Guau! Hay una gigante ahí. O sea, ese de atrás es enorme. Tenemos que echarle un vistazo a Joker. Porque esto... Espérate, que hay dos enemigos por ahí. Que son conejitas. Porque ¿por qué no iban a ser conejitas? Y se mueven de formas un poco raras. Es difícil de esquivar estas dos. Van a dar mucho el coñazo. Yo solo quiero tirarle a la máquina gigante. Ah, pero creo que quiero decir que... No es que 5.000 monedas sea el premio. Es que cuesta 5.000 monedas echar una partida. No me sale súper rentable. Hostia, tío. Esta cosa es enorme. ¿Y una jugada cuesta 5.000? Espera. Todas... Que todo... Sean cerces. Te da 5.000 monedas. Bar te da 10.000. Mientras que 777 te da 50.000. Oh, Dios mío. Qué casualidad. Más oportuna. Guau, esto nos daría todas las monedas que necesitamos de una sola tacada. Asumiendo que podamos ganar, claro. Si la recompensa es grande, el riesgo seguro que también será grande. ¿Tienes un momento? De todas formas, nuestra meta aquí es ganar una tarjeta de miembros para el límite, el piso del límite superior. Deberíamos... Lo que más sentido tendría para nosotros es utilizar esta máquina de tragaperras de alguna forma u otra. Sin embargo... Déjame adivinar. Tendremos que... Acabar con sus trampas primero. No hay duda de que esta también está mañada. Estoy seguro de que... Estoy contento de que lo entiendas. Ahora busquemos por este área. Con suerte encontraremos algo que nos pueda dar un poco más de información sobre esta máquina de tragaperras. Probablemente haya alguna terminal con información detrás de esta cosa. Intenta buscarla, Joker. Sí. De hecho hay una gran exclamación, muy grande, que es definitivamente grande e importante, que nos dice que vayamos para allá atrás. Pero lo haré eso el próximo día, como ya dije, porque hemos entrado a la zona de las tragaperras. Y primero definitivamente tenemos que hacer lo de los dados. El juego no muy sutilmente me está diciendo primero los dados y luego lo otro. Al final no he acabado apostando ni nada, pero os podéis imaginar que hemos perdido. Así que eso. Volvamos a la sala de guardado y dejémoslo para el próximo día. Y hagamos otro combate porque aquí en el pasillo este no sé yo cómo voy a esquivar. O sea... Sí tengo una idea de cómo esquivar a este enemigo. Buenos días, caballeros. Buenas tardes. Ha quedado... ¿Sea posible? Se tenía que girar en ese momento... Oh, mierda. Otro elefante. Y le ha subido el ataque. Ah, y hay dos de ellas. Oye, ¿puedes hacerlo de cambiar la percepción? ¿Rebelión? No. Eso ya está feo. Más ataque y más crítico no. Tengo al otro elefante, o sea que me da igual. Está jodido. Oye, ¿qué os afecta a vosotras? Fuego. Mierda, si cambio de persona no puedo volver a cambiarme. No tengo fuego en este equipo. A hostias con ellas. Mejidola siempre funciona. Lo que sé es que le voy a devolver la hostia al otro y se le va a estar bueno. Ah, ¿sois débiles a nuclear? ¿Por qué no había visto que erais débiles a nuclear? ¿Por qué había visto que erais débiles al fuego? Es que eran dos enemigos distintos, yo creo. No eran las dos iguales. Curioso. No recuerdo tener a dos distintas del mismo estilo. Ah, que fallo. Os va a meter un crítico que lo vais a flipar. Un momento. ¿Eres débil de psíquico? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Buen intento. Vuelve a hacer eso, por favor. No me estoy enterando de él. No me estoy haciendo los ataques que tengo que hacer, pero bueno. Creo que podemos con él. ¿Sabes qué? A ver si te matas de una. Por probar. El insulto definitivo. Nah, no iba a colar. ¿Maldición, tal vez? Aunque sé que te afecta a nuclear, pero... O sea, psíquico. Ataque normalito. Buen ataque normalito. ¿Nos ganamos a más destruction para el siguiente live stream? Sí, sin duda. Eso en cuanto llegue a la habitación de guardar. Mira, niveles que nos llevábamos. Nunca está de más. Y creo que me han dado monedas, porque ha aparecido el símbolo de las monedas arriba. A lo mejor matar enemigos me da monedas también. O a lo mejor ha aparecido simplemente porque volvemos al mundo real. Después de la batalla. No hemos dado más vueltas que un tonto para nada y definitivamente aquí hay zonas que deberíamos explorar, pero eso lo hacemos el próximo día. ¿Quién me ha visto? ¿Tú qué has visto? Tú ya no. Eso ya no. Que te den. Paso de ti un millón. No más combates. Seamos... Haya paz. Pero ahora sí. Después de dar una vuelta por el casino y ver un poco lo que había... ¿Qué premios tienes? Soma, ¿eh? ¿Sólo puedo comprar un Soma? Soma está cheto. Necesito Soma. Dame Soma. Dame el Soma. Y Betchain... Hombre, recupera la vida a todo el mundo. ¿Por qué no? Creo que solo puedo comprar una de cada. Así que pensaba que podría aprovecharme de las monedas que me han dado, pero no me voy a poder aprovechar tanto de ellas. Oye, es gratis. Y ya la de... Y mira, todavía tenemos más de mil, así que no hemos perdido monedas en realidad. Vamos a equipar a la gente con nuevos trajes y ya los dejamos para el próximo día. Aunque los trajes de Navidad siguen siendo atractivos y ya el próximo día nos vestimos de juegos que realmente sí que existen. Y no de cosas raras que nunca existieron. Porque no existen. Y no tenéis pruebas de que hayan existido nunca. Es que cocan el del 3, ¿verdad? Ya Sogami era el 4, si no recuerdo mal. ¿Vamos del 3? Vamos definitivamente del 3. Maravilloso. Nos curamos. Y el próximo día seguramente cambiemos de equipo. Que esta gente ya está empezando a cansarse, a tener el SP bajo. Ah, fusiones. No, las fusiones van a ser el próximo día. Y además voy a hacer las fusiones de las chiquillas. Y fusiones ya hice antes de entrar hoy. Lo que quiero decir con todo esto es que lo dejamos por hoy. No ha sido muy largo el live stream, pero este palacio sé que no lo iba a completar de una. Porque esta parte de las apuestas, digamos, que nos va a llevar un ratillo. Y nada más. El próximo día terminamos el palacio, porque lo terminamos seguro. Y hacemos las fusiones de las chiquillas. Increíble, pero cierto. Voy a hacer no todas ellas, porque no tengo suficiente nivel, yo creo, para terminar su enlace social. Pero vamos a dejarlo ahí, ahí. Vamos a hacer unas cuantas. No recuerdo cuál es el último nivel, luego lo voy a comprobar. Para ver qué fusiones tenía que hacer y qué requisitos tenía que hacer. Pero como tengo dinero, nos lo gastamos. Porque no se puede tener dinero, está prohibido. Nos vemos el próximo día, mañana, domingo, en el Live Stream. Así que eso. Nos vemos entonces. Adiós.